Hola compas, hoy voy a hacer un nuevo vídeo respuesta a Juan Rayo. Voy a responder a uno de los vídeos que ha subido a Twitter. En él afirma lo siguiente. Vamos a escucharle. The Economist acaba de publicar un ranking clasificando a los 23 países que conforman la OCDE según lo hayan hecho económicamente mejor o peor a lo largo de la pandemia, desde finales de 2019 hasta el tercer trimestre del año 2021. El país que lo ha hecho mejor ha sido Dinamarca. ¿Y cuál es el país que, con diferencia, lo ha hecho peor? España. España es el país donde el PIB ha caído en mayor medida el triple que el siguiente país donde más ha caído el PIB, que es Reino Unido. En España ha caído en torno a un 6%, en Reino Unido alrededor de un 2%, en Dinamarca ha crecido un 2%, en Noruega ha crecido un 3,5%, pero España también es el país donde más ha caído la renta familiar, donde más ha caído la bolsa, uno de los países donde más se ha hundido la inversión y uno de los países donde más ha aumentado la deuda pública. Como decía, somos con mucha diferencia el país que lo ha hecho peor a lo largo de la pandemia. ¿Y a quién debemos agradecérselo? Bueno, para empezar, Juan Rayo, a ver si dejamos ya de utilizar medidores económicos como el PIB, el PIB, el Producto Interior Bruto, porque eso ni mide los daños que hace la economía, por ejemplo, a los ecosistemas. Tampoco mide el bienestar de una sociedad. Tú puedes tener el PIB muy alto, crecer muchísimo y puedes tener a 40.000 personas viviendo en la calle como pasa en Estados Unidos o puedes tener el PIB muy alto y vivir en la indigencia, puedes tener el PIB muy alto y no poder pagarte tu tratamiento contra el cáncer o puedes tener el PIB muy alto y tampoco poder pagarte una operación de urgencia, como pasa en los Estados Unidos. O puedes también tener el PIB muy alto y tener que pagarte tus estudios durante toda la vida. Es decir, PIB no es igual a bienestar. A ver si lo que pasa es que, claro, en cuanto a economía liberal interesa cuantificar la economía en torno al PIB porque beneficia a las élites. ¿Por qué no utilizar medidores económicos que tengan en cuenta el bienestar, la salud mental, el ecosistema, otros seres vivos, recursos energéticos? En definitiva, que sea mucho más completo. Vamos allá a renovar los medidores económicos, Juan. Dicho esto, has mencionado países que están dentro de la economía nórdica, es decir, con una base estrictamente socialdemócrata, es decir, intervencionista de la economía. No sé con qué cara, tío, te declaras liberal y usa a los países nórdicos como referencia en tus ejemplos. Cuando son los países que más presión fiscal hay del mundo, prácticamente. Pero esto lo dice un youtuber mediocre como yo, ¿no? Hay otros economistas que también lo dicen. Uno de los instrumentos de lograr sociedades con alto nivel de igualdad es una presión fiscal que es la más alta del planeta. Los habitantes de esos países pagan más del 60% de lo que ganan en impuestos. Pero ¿sabes lo que pasa, Rayo? Que tú lo que sigues son dogmas. En tu caso, el dogma liberal. Y utilizas mucho el sofismo cuando alguien te cuestiona ese dogma. Es como la religión. Es como decirle a una persona creyente que Dios no existe. Entonces va a intentar utilizar diferentes tipos de argumentos para intentar evadir la cuestión central. Entonces, una persona creyente en ningún momento te va a reconocer que Dios no existe. Por más que uno utilice argumentos racionales. Como que reducirle los impuestos a los ricos pues va a mejorar la vida de todas nosotras. Cosa que es mentira. Bien, dicho esto, incluso dentro de su propio Twitter le han dado una buena lección. Le responde un tal Buhari y dice, señor Rayo, también es interesante ver que en su gráfica los dos que lideran son los dos países con mayor presión fiscal del mundo. Qué malos son los impuestos. Responde rayos. No, la presión fiscal de Francia es bastante mayor que la de Suecia y muy cerca de la de Dinamarca. A lo que vuelvo a responder Buharin, he puesto de los países, coma, no el país. Francia es el primero. Sí, Francia es el primero. Dinamarca está el segundo en el ranking. Suecia tampoco tiene una presión fiscal baja. Le adjunto mapa de la página de expansión. No he usado una página bolchevique. Y ahí tenéis la presión fiscal de los diferentes países de la Unión Europea. Veis, aquí Juan Rayo no enfrenta directamente el argumento, sino que hace sofismo en torno a él y responde esto. Si intentamos hacer cherry picking así, España fue el país que incrementó más la presión fiscal en 2020. Obviamente, acaba de entrar un gobierno que lo que pretende es aumentar un poco, no mucho, no lo que debería, la presión fiscal. Pero no porque previamente se haya hecho. En cambio, los países nórdicos ya llevan muchísimo tiempo incrementando la presión fiscal de hasta un 60%. Pero es que Rayo le comparte un artículo en el que dice, y vuelvo a responderle Buharin, interesante artículo donde indican que la presión fiscal española está por debajo de la media de la UE, aunque hablen de cuánto ha subido. Los países nórdicos lideran su gráfica y también tienen una carga impositiva alta, si bien Noruega la ha bajado. A lo que Rayo vuelve a hacer el sofismo, es decir, intentar esquivar el argumento de decir, de no ser capaz de reconocer que los países y las economías nórdicas tienen una presión fiscal de las más altas del mundo, dice lo siguiente. Interesante artículo que constata que fuimos el país que más la incrementó en 2020. Y ya está, y se queda tan ancho. No afronta el hecho de decir, oye Rayo, vamos a ver. En los países nórdicos la presión fiscal es altísima. De hecho, la diferencia salarial entre una persona de clase trabajadora y un empresario llega a ser tan solo 4 veces superior. Es decir, si yo gano 2.000, a lo máximo a lo que aspira un empresario es a ganar 4 veces más que yo. Es decir, la desigualdad se ha reducido muchísimo en estos países nórdicos. Cosa que si lo comparamos con Estados Unidos, la diferencia entre un empresario y una persona de clase trabajadora, veremos que, si no recuerdo mal, era más de 200. O sea, era una burrada. Entonces, la desigualdad aumenta. En los Estados Unidos, una de las últimas, el relevamiento dice que la distancia entre lo que gana el que está arriba y lo que está abajo era de 42 a 1 en 1980. En el 2010 era 325 a 1. Y ha seguido subiendo. En Noruega puede ser 5 a 1. Y una sociedad desigual está destinada a estar tensionada, a que se generen cúmulos de violencia. Y podemos comprobar cómo en Estados Unidos las prisiones cada vez se abren más y están llenísimas y en los países nórdicos la violencia disminuye. Tienen la más baja tasa de criminalidad del planeta Tierra. Tienen menos de un homicidio cada 100.000 habitantes por año. Y en Estados Unidos hay 14 homicidios cada 100.000 habitantes ¿Por qué? Porque son sociedades menos desiguales. Que entienden que el entorno afecta a la persona como individuo. Es decir, si yo tengo pan de comer, tengo luz, tengo agua, tengo un techo, etcétera, etcétera, la violencia cae. Es por eso que en Estados Unidos se producen 14 veces más homicidios que en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque el entorno es menos favorable para que se despierten en ese tipo de conducta. Y eso es lo que no entiende Rayo. Y aunque yo sé que mis argumentos sean más o menos razonables, sé que nunca seré capaz de convencer a personas que siguen dogmas. Como Juan Rayo. Él sigue el neoliberalismo de forma ciega. Y es normal que lo haga en el sentido de que lleva toda una vida estudiando un dogma muy rígido en el que no será capaz nunca de salir. Lo que sí puede hacer es que la gente o los seguidores de Rayo que me estén viendo, pues que analicen los datos y que vean que aunque los países nórdicos o las economías nórdicas no son en absoluto mi modelo porque no tienen en cuenta muchísimas otras partes de la economía como los recursos y la ecología en general, reconocer que ese modelo funciona muchísimo mejor que el neoliberal. El de decir que pagar menos impuestos a los ricos va a beneficiar, que traigan más inversión, etcétera, etcétera. Y Rayo seguramente muera defendiendo el neoliberalismo. Pero si queremos buscar la verdad, lo que podemos hacer es ir a los datos, a las estadísticas y comprobar que el bienestar no depende del PIB o de la bolsa. Depende de muchísimos otros factores. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Gracias. Gracias.